Capítulo 32 ¿Cómo decir que no? En una conferencia para solteros en el noroeste, el mes pasado, se me entregó una hoja de papel azul que decía ¿Cómo le dice usted que no a una joven? ¿Cómo mantener la debida distancia? Me sonreí por dentro, pensando cuán simple es la respuesta. Uno puede hacer de dos maneras, el lenguaje oral y el lenguaje corporal. Uno dice que no y se aparta. Siempre tengo que explicarle a las personas que cuando diga que hay una respuesta simple, no necesariamente quiero decir que haya una respuesta fácil. Es bastante fácil de entender, en otras palabras es simple, pero hacerlo es simplemente difícil. Siempre hay ese conflicto fundamental, el bien que quiero hacer peleando con el mal que no quiero hacer y el deseo que parece ser tan bueno en sí mismo, contra el deseo más profundo de amar a mi maestro, sobre todo los demás. Uno tiene que pedir ayuda. Esta ciertamente será dada. Cuando oro por esto, algunas veces las palabras de un viejo himno evangélico que acostumbrábamos cantar, en los cultos familiares viene en mi ayuda. Pídele al Salvador que te ayude, consuele, fortalezca y te guarde. Él está dispuesto a ayudarte, Él te apoyará. El himno se llama, yield not to temptation, no cedas a la tentación. Ceder, y no a la tentación misma, es lo que es pecado. Tenemos que seguir pidiéndole al Salvador que nos ayude, nos consuele, fortalezca y nos guarde. Él no es reacio, está dispuesto, te apoyará si deseas ser apoyado. Debes desearlo. Entonces, ¿significa eso que mis motivos deben ser absolutamente puros? ¿Significa que tengo que tener en definitiva resueltos estos conflictos mencionados antes? De ser así, de ser así, no tengo testimonio que ofrecer. En estas páginas debe estar bastante claro que el conflicto continuó librándose, pero las voluntades de dos personas habían sido ofrecidas a Dios. El amor de sus corazones se habían comprometido. Nos ayudó, nos apoyó. Uno de nuestros momentos a solas fue un viaje al Monte Hawk. Tomamos el día para viajar hasta Timberline Lodge y caminar por kilómetros en y alrededor de las lomas y praderas alpinas. Almorzamos sentados en la grama, al lado de un pequeño arroyo cristalino, en donde vimos una rata de agua lanzarse al agua y pasar al otro lado. En la noche, al retornar, nos detuvimos en un oscuro bosque de abetos para comer lo único que habíamos traído, una lata de frijoles horneados. Jim había olvidado traer un abridor de latas, así que la abrimos con una cuchillita y me herí seriamente un dedo al tratar de sacar una porción. Todavía tengo la cicatriz. Una semana después, escribió. A esta hora, una semana atrás, viajábamos desde el campamento en el bosque, muy conscientes de que habría de ser nuestra última noche juntos. Pareciera como si hubiera sido hace mucho tiempo atrás cuando comimos esos frijoles de una lata en la obscuridad. Recuerdo haber parecido muy absurdo al salir del lugar, diciendo algo acerca de tu moralidad militante, y escucharte decir algo acerca de ser agradecida. Entonces, la larga jornada en silencio y lágrimas. ¿Todavía crees que Dios te guió aquí? Yo sí digo eso sin reservas o cambios. Además, ahora te amo por fe. No puedo decir que estás siendo Dios, pero hasta ahora Él nos ha dirigido juntos. Confío en que Él perdonará estas obvias faltas tuyas. Si estas cosas te enojan o te entristecen hasta llorar, vuelve una vez más al Salmo 138.8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No te agites. Fue un consuelo en la noche del pasado martes. También lo es esta noche, porque las lágrimas me han dejado. Con eso supe que tus ojos estaban secos esta noche. Esto me lleva a otro punto. ¿Podemos pedirle al Señor, que le daré a mi amor? ¿Cómo puedo darle silencio por toda la vida? Cada vez que nos hemos despedido ha sido más difícil. No quiero despedirme de ti de esta manera de nuevo. Así que he orado, estremecido, para que el Señor no permita que nos veamos nuevamente, sin darnos alguna seguridad de su meta definitiva en relación con nosotros. Esta despedida hacia el silencio indefinido es terrible. Así que, aunque podríamos desear estar juntos de nuevo este otoño, creo que sería mejor si oramos, Señor, muéstranos alguna palabra de seguridad. Oh, no puedo decirlo, ¿entiendes? Le pregunté al cielo de estrellas, ¿qué debo darle a mi amor? Me contestó con silencio, silencio en lo alto. Le pregunté al mar oscurecido, ¿hacia dónde van los peces? Me respondió con silencio, silencio en lo bajo. Oh, podría darle llanto, o podría darle una canción, pero ¿cómo puedo darle silencio toda mi vida?